Saludos a todos, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Un policía fue asesinado a tiros por delincuentes que estaban robando en un minisúper en Juan Díaz. Durante el incidente, otra persona resultó herida. Por este caso, una mujer fue aprendida. La Policía Nacional está ofreciendo una recompensa para quien brinde información para ubicar a otros presuntos responsables. La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero estará fuera de operaciones el 9 de septiembre por trabajos de limpieza desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No contarán con agua potable en los sectores de Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Puerto Caimito, Guandemos, Tenésaro, Semena y Vista Alegre. El presidente José Raúl Molino se reunió con los jefes de bancadas de la Asamblea para abordar la crisis de la Caja de Seguro Social. La presidenta del Legislativo expresó que las bancadas se unirán para enriquecer el anteproyecto del Ejecutivo para reformar la ley orgánica de la entidad. Soy Benita de León, hasta la próxima.